Arte y espiritualidad Me dirijo a ustedes, artistas, para confirmarles mi estima y para contribuir a reanudar una más provechosa cooperación entre el arte y la iglesia. La mía es una invitación a redescubrir la profundidad de la dimensión espiritual y religiosa que ha caracterizado el arte en todos los tiempos. Artistas de la palabra escrita y oral, del teatro y de la música, de las artes plásticas y de las más modernas tecnologías de la comunicación. San Juan Pablo II. Agradece al Señor la vida de aquellos artistas que han impactado en tu vida. Ofrece tu día por la intención del mes. Agradece al Señor la vida de aquellos artistas que han impactado en tu vida.